Bueno, escándalo, tengo que decir escándalo porque en este mundo fandom de lalismo y el tinismo hubo un cruce a través de Twitter que nada tenía que ver con las líderes de estos fandoms, ¿no? Con Lali y Tini. ¿Qué sucedió? Tini hace dos semanas presentó su nueva gira en Estados Unidos, en Miami, la verdad que la está rompiendo, está llegando a públicos, bueno, obviamente dentro de lo que es Estados Unidos es un gran logro para lo que es una artista argentina. Se tiñó el pelo, se tiñó el pelo, pelo medio ya, te digo, pelirrojo, y se hizo dos colitas. En el medio de una entrevista se empezó a viralizar un fragmento en el que ella explicaba que todo su material, todo lo que ella estaba realizando a nivel artístico, tiene mucha influencia por parte de los 2000. Por eso pensar que Tini tiene 26 años, Lali tiene 30, es toda una generación que los que tenemos más o menos dentro de ese rango etario, nacimos con Britney, conocimos casa Cristina Aguilera y toda esa influencia está dentro de sus nuevos discos. ¿De dónde surge esta pelea? Bueno, con la imagen que estás viendo. ¿Por qué el look era muy similar al de Lali que hizo hace algunas semanas cuando empezó con su tour de disciplina? Y en una entrevista en México le preguntaron, le dijeron, si Lali nosotros estuvimos, en México, nosotros estuvimos viendo las noticias y vimos ahí que hoy hay un tema de los looks parecidos. Y a mí esto es lo que me gusta de Lali, porque le bajó el tono, en realidad una pelea que no existe, porque es una pelea entre los fandoms. Ella lo que dijo fue, yo entiendo que es algo que se genere entre los fanáticos y que intenten buscar que haya algún tipo de copia, de similitud. Pero bajemos un poco, Chimo, ¿vamos a calmarnos? Es tan simple como un look. No podemos ver algo más que eso. De hecho, no son las únicas dos artistas que se lookearon de esta manera, sino que también lo hizo Emilia Mernes. Hay muchas de estas influencias, de volver a traer a la música lo que eran los 2000, Eminem, Snoop Dogg, bueno, toda esa influencia en el registro de estas cantantes que justamente coincidieron estos looks, ¿no? El pelirrojo en los pelos, a todas le quedan divinas y como siempre, Lali le bajó el tono a esta discusión que nunca existió.